La Palabra del Señor Os lo aseguro, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que éstas, para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Os lo aseguro, quien escucha mi Palabra, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no es juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os lo aseguro, llega la hora, y es ésta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestal para juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal, para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra de Dios Los dos signos que ya conocemos por los textos del lunes y de ayer, realizados por el poder y la autoridad de la palabra de Jesús, son signos de la resurrección y edificación que Él realizará como obra del Padre. Por eso llama la atención este versículo, como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así el Hijo da la vida a quien quiera dársela. Este tiempo de cuaresma que venimos ya viviendo ya, en esta cuarta semana, continúa pues abriéndonos las perspectivas impensables, enmarcadas en un lenguaje de juramento, de vida y de resurrección. Y allí está precisamente lo que parece ser una gran paradoja, la vida y la resurrección del Señor, se obtienen gracias a un amor hasta el extremo. Por eso Jesús se entregó totalmente hasta una muerte de cruz. Esto lo debemos en el presente al altar por la vida, porque no es apropiándonos de la vida para nosotros como podemos encontrar la vida, sino dándola. Pero bueno hermano, hermana, que tuviésemos en cuenta esto. Más importante es que nuestra vida sea totalmente dada como la dio el Maestro por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.